¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Vamos con Edita más? ¿Con la clase de pilates? ¿Todo bien, verdad? Pues bien, vamos con la respiración. Nos vamos a sentar aquí, espalda recta, mano en el abdomen y en el pecho. Inhalamos. Vale muchísimo. Y la caja torácica, abro costillas. Exhalo. Fierro costillas, el ombligo hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalo. Exhalo, espalda recta. Inhalo. Inhalo. Exhalamos. Muy bien. Muy bien. Andamos al pecho y en el abdomen. Muy bien. Nota bien. Ahí. Inhala. Muy bien. Ahí. Y exhalo. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, habéis visto la imagen. Hoy vamos a trabajar con una pelota. Recuerda, recordad, un balón de playa, alguna pelota de los niños de goma, pero que no sea un balón rígido, duro. De fútbol no vale. ¿Bien? Pues vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a llevar. Ahí va. Vierna adelante. Vierna de atrás. Perfecto. Inhalo. Exhalo. Poco aire. Suelto. Inhalo. Exhalo. Vierna de atrás. Poco aire. Suelto. Inhalo. Exhalo. Vierna de frente. Poco aire. Suelto. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos a cambiar de lado. Vierna de frente. Vierna de frente. Si está adelante y la otra detrás. Espalda recta. Pecho fuera. Inhalo. Exhalamos. Poco aire. Suelto. Inhalo. Y exhalo. Mucho cuidadito con el hombro. Arrolar la pelota. Inhalamos. Exhalamos. Poco aire. Suelto. Inhalo. Vierna de frente. Dos más. Poco más. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos a sentar con las piernas. Las piernas. Las piernas. Las piernas. Las piernas. Vierna. Separamos nuestro ancho de cadera. Y aquí alargo. Crezco. Inhalo. Abajo. Y toco pelota. Inhalo. Y donde ando llevando la barbilla al pecho. Exhalo. Inhalo. Alargo. Alargo. Exhalo. Cogemos aire. Cogemos aire. Crezco muchísimo. Alargo. Inhalo. Cogemos aire. Cogemos aire. Suelto. La bombilla bien. Inhalamos. Exhalo. Cogemos aire. Cogemos aire. Cogemos aire. Inhalo. Exhalo. Cogemos aire. Suelto. Coquitito a poco. Y bajando. Coquitito a poco. Y alargar bien al pecho. Y en un abrazo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos a tomar la carrera. Vamos a apoyar. Para ir los pies en la pelota. Para ir a pelvis neutra. Vamos a llevar los pies. Ahí. Estiraditos. Las piernas. Y la luna. Voy a colocar una colchoneta que si no va a rodar. Y la luna. Vamos a agarrar la pelota de núcleo. Desde esta posición. Y limpio a la luna. Ahí. Ponte la alineación. Inhalamos. Exhalo. Cogemos aire. Lo suelto. Ponte arriba. Ahí. Y la manos. Exhalo. Cuatro manos. Inhalo. Exhalamos. Cuatro. Ahí. Tres. Dos manos. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Y la última. Inhalo. Exhalo. Vale. Encuentro. Ahorita. Vamos ahí. Vos ojito. Vos ojito. Vos ojito. Vos ojito. Vos ojito. Vos ojito. Vamos a hacer la pelota. Con las manos. Vos ojito. Bien, primero vas a flexionar ahí, las piernas, va a salir el ancho de cadera, gracias al detalle de la cabeza, y en el ámbito, exhalo, inhalo, para atrás, mientras, inhalo, arriba, exhalo, suba, inhalamos, exhalamos, exhalo, suba, cuatro más, inhalo, exhalo, cuatro, inhalo, exhalo, tres, inhalo, exhalo, dos, inhalo, exhalo, 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 ocho más repeticiones, inhalo, exhalo, exhalo, ocho más repeticiones, exhalo, suelto, cuatro más, inhalo, atenta, aprovecha, cuatro, inhalo, arriba, la nota, tres, inhalamos, exhalamos, dos, exhalamos, bien, más, y un lado, y un lado, y un lado, relajamos un poquito, relajamos un poquito, muy bien, siguiente ejercicio, cogemos la pelota, la vamos a colocar, el sacro, 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 el 6, 5, 4, 1, exhalo, 3, 2, 1, más, muy bien, con las piernas aquí ahora, inhalamos, esto voy a bajar esta, vamos un poquito, 2, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, vamos un poquito, exhalo, 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 exhalo muy bien, vamos un poquito seguimos con la pelota ahí inhalo, tope, exhalo inhalo, exhalo ojo, exhalo inhalo, exhalo ojo, exhalo inhalo, exhalo dos más una línea un más exhalo uno un segundo 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 frontales brazos, regras un verdad la pelota ahí Tira. Un malo. Exato. Objejo aquí. Suelto. Y luego. Ahora exato. Pinchado. Suelto. Vale. Suelto. Uno. Cuatro. Cuatro. Tres, dos, y una más. Muy bien, relajo, relajamos el abdomen, su pecho, muy bien. Muy bien, muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Muy bien chicos, nos vamos a colocar un poco desde el día y vamos a ir bien. Hombro, muñeca y codo. Y vamos a apretar la pelota con la mano derecha. Y arriba. Aliviamos. Y la pierna izquierda, adhala, inhalo, exhalo, bien reza. Para el turno de la cadena, dos manos, adhala. Dejo aire suelto. Echo reticciones. Ahí. Cuatro más, inhalo, exhalo, cuatro, tres, dos, y una más. La pierna viene estirada, a la altura de la cadena. Cambio, de lado. Pierna contraria, a donde está la pelota. La tenemos con esta mano ahora. Muy bien. Inhalo, exhalo, ojo aire suelto. Inhalo, exhalo. Venga ahí. Inhalo, exhalo. Y una estiradita. Cuatro más. Cuatro. Tres. Aprieta la pelota fuerte. Dos. Inhalo. Y una más. Dejamos aquí un poquito. Tanto. Muy bien. Cogemos la pelota ahora con los pies. Vamos a sacar. Y nos haces aquí relajadas. Bien. Le pegamos los mundos de la colchoneta. Ahí. Ahí vamos, ¿eh? Unos detecitos con las piernas suave. Muy despacio. Vamos al riesgo. Y nueve. Exhalo. Ocho. Siete. Seis. Quinta. Cuatro. Tres. Dos. Uno más. Rebajamos. Muy bien. Vamos a poner súper mal ahora. Y nueve. Exhalo. Ocho. Siete. Mira, Juli. Aprieta fuerte la pelota. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Y una vez. Exhalo. Dos. Y uno más. Inhalo. Trabajamos. Muy bien. Vamos a tirar de acá arriba. Vamos a cortar la pelota. Y la pelota. Vamos a tirar la pelota. Y ya. Flexionamos. Manos a la colchoneta. La cadera pelvis neutra. Vamos a subir. Apretando muy, 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 muy fuerte el balón. Bajo. Inhalo. Exhalo. Aprieta fuerte. Inhalo. Aprieta fuerte. Fuerte. Bajo aire. Aprieta fuerte. Trabajamos. Trabajar fuerte. Más, muy, muy fuerte. Trabajamos. Cuatro más. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo, exhalo, bien, lo dejamos unos sobrinditos, bien, bien, vamos a tomar, bien, no la bajes, no la bajes, no la bajes, no la bajes a la vida, ahí, con más, inhalo, exhalo, cuatro, inhalo, exhalo, tres, inhalo, exhalo, dos, y más, con más, con más, inhalo, exhalo, exhalo, bien, muy bien, relajamos, ahí, déjate llevar unos segunditos por la música, relajo, muy bien, pues esta ha sido la clase de hoy de Pilates, y nada, os espero, nada de día ahí, muchas gracias por seguir.